...Landes... El mundo del lado, ni que jugaba el lado Como mi pardecita, ni que sale con la libra Intentando acelerar que yo Yo no he hecho nada Aquí hay cuevas con ustedes De que ustedes sigan sin su tiempo ¡Ey, eso! ¡Bónganle la toma de agua! Sábado, saliendo la noche Me pasé con parte de abajo Pero no se podía abandonar Si en mi camisa y en la mancha en mis talarios Juro decirse a mí que la verdad es la verdad El mundo del lado Yo no soy un padre de lo que me gusta Voy a perder su amor ¡Inocente! ¡Qué juicio impotente! ¡A punto de perderse de la muerte! ¡Qué juicio impotente! ¡Qué juicio impotente! El mundo del 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!